Yo, Pati Guial, la doña chica presenta, yo le dice Yo soy Duran, una chica de mar, mi pareja natural y es feliz ornamental Para una niña mayor de 12 años, siempre para no te veas aquí se les hace extraño Oye mamita, cuidado con eso, mi esposo no es para el futuro, me la voy a chieso Esta rey yo le estoy rompiendo el pantalón abajo, me voy a la maluca pa' que comience la puta paz Y yo no creo en la religión, a mí que esta patalla es pura, es mucha ambición Y peso dejo, y peso estoy, esa toma es el perro, como la boca de mi pantalón Como la tuya de San Babilón, como la tuya de José Gregorio Hernández Por ser orgías, por ser orgías, por ser orgías, nunca la pensé en el trámite Venga, venga, no se detenca, trajo del mundo que le gusta que está presta Ahí está un edo, está al suelo, y por eso te lo duelo como un suelo ¿Dónde está mi chica? ¿Dónde están mis perras? Porque la quiero romper con esta cira raza Se encuentra el país del amor, si en verdad, me pierda tu glamour Ponte en casa, no sé, y diga, que esto viene suelta Y es por eso que os digo, que estos pelos te los digo A mí me gusta la Lutari, porque ya sin piensa me amaba en tu bari Siempre de París, para estudar y por eso yo, te vengo a la Lutari Y no te truchas, haz el que escuchas, que con la Lutari ya nos quedan mucha Lutari, 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 Lutari Tú le digo, si lo tienes déjalo mover, si lo mueves Déjamelo ver si lo tienes déjalo mover si lo mueves Déjamelo ver si lo tiene mami mira déjalo mover si lo mueves Venga, déjalo mover, si lo quieres, mami, déjamelo ver, si lo mueves Déjalo mover, pero, muévelo, tenga, tenga, cómelo Para todas las chicas, perder, escúchalo Oye, mami, estás revoquí, toquí Y es por eso que digo, oh Esa mujer me tiene parolos 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 Oiga, mami, tú sabes que es conmigo todas la noche Siempre duele tu sal a mi Mira, no te rayo, digo plumas, digo nami Es por eso que digo que yo soy soy mentiroso Yo te rayo, sé, vi, cuatro, dos, cuatro, 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 ocho, ocho porciones Por eso importe tus reacciones Por eso importe las razones Venga, para mi cumpleaños Yo te quiero hacer en taño En el baño, para mi cumpleaños Mami, yo te quedo hasta el año en el baño Mira que yo tu rezo, un poco de perdioso Yo te quiero más, como el pisocho A mi nada más no me creces Pero te voy a dar lo que me merece paro Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Vamos bajando, vamos rechando Ay mami, te quiero ir dando mi manto Y que rico darte un pico al ese hocico A todos los parceros que vinieron a mi a mi cumpleaños Muevelo, muevelo